A donde íbamos a tocar, nosotros a cualquier lugar del país le cantaban Rodrigo y le cantaban pirata, 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 le decían. Y le cantaban soy pirata, le cantaban. En la casa de Bambán lo conocí yo. Yo era muy amigo de Bambán y él empezó a ir a tomar clases en la casa de Bambán. Y ahí lo conozco. Y nos hicimos amigos y empezamos a salir, joder, 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 joder. ¿Y es cierto que Rodrigo era hincha de Belgrano gracias a su familia o era hincha de antes? Yo creo que se potenció. Él era hincha de Belgrano, pero nunca él andaba con camiseta, nunca le cantaba Belgrano, nunca nada. Al conocerlo y al compartir más, pues yo era un loco que andaba muy todo el tiempo vestido de Belgrano y cantando cuarteto. Y bueno, yo creo que ahí se contagió más. Con mi familia también al venir, ver siempre pintado todo celeste y ver entrar adentro y ver cuadro y ver cosas y todo vestido de Belgrano. Entonces yo creo que eso lo potenció a él. Porque ya en su casa, como era un asado, vio su casa, todo pintado celeste, que hasta el día de hoy así lo está. Entonces de ahí, él lo llevó su hijo, Darío Vilta, comió un asado y de ahí vino con todo el entusiasmo celeste para toda la vida. Él te aparecía, si el sol está, te aparecías. Y venían los grites y ya sabías que era él. No, era impresionante, una persona única, única, única. Si Diego y García hubiera conocido esto, no sé lo que hubiera hecho. Es el color de él, amaba el color celeste. Era la vida. Y él se agarra y me dice, vamos, vamos a comer. Buena. Y le digo, pero es guiso de arroz. Me dice, ¿qué tiene que ver? Me dice, porque si es Rodrigo no voy a comer guiso de arroz. Yo quiero guiso de arroz. Y nos sentamos y comimos guiso de arroz. Y yo no quería servir porque era guiso de arroz. Porque era Rodrigo. No tenía problema. No tenía problema. Vamos a comer guiso de arroz. Y comió guiso. Belgrán hizo la Argentina, ¿verdad? Argentina y afuera también. Hay clubes fans de afuera del país que todos los, sus banderas, todos que dicen Rodrigo, Potro y todos con el escudo de Belgrano. ¿Iba a la cancha, Rodrigo? Sí. Ayer, a Monza, iríamos siempre. Que podíamos, íbamos siempre. Me acuerdo una vez, fuimos a la cancha de Belgrano, un viernes. Teníamos que salir a tocar y nos piramos, nos fuimos. Y teníamos que estar a las nueve para salir y a las nueve y media y estábamos viniendo en un taxi. ¿Sabes cómo nos...? Sí, cancha de Ferro, cancha de todo, íbamos. Sí, y la gente, los fans de Rodrigo, empezaron a venir después acá, cuando se armó esto, cuando se empezó a conocer un poco. Los días partidos, gente que viene y vos te das cuenta que viene acá porque, che, dice, y empiezan, ah, como que ya sabían que había cosas. Y le pregunten, che, por sacar fotos. Una filia de Fiorito que viene, que se empezó a venir ahora, que se vinieron a unos pibes de Buenos Aires. Acá se juntan, digamos, hacen la previa antes de ir a la cancha. Sí, antes de ir a la cancha. Acá y afuera, el viajó, el viajó varias veces, el viajó, la grabación de los discos vivos. Y el lojudo viene bailando por allá. Bueno, una de las cosas que él siempre me dijo, yo voy a ser presidente de Bela, ¿no? Fue, siempre me dijo que iba a ser presidente de Bela. A mi papá le decía, ojudo, cuando yo soy presidente vamos a estar todos ahí. Que yo le decía, ahora sí te voy a decir las palabras que utilices, y yo le digo, eh, no me deja tirado, ¿no? Bueno, no sé, no, 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 no. Sí, presidente, sí, sí, él siempre le dijo, yo voy a ser presidente, ¿sabes dónde vamos a poner Bela? No me decía, vamos a ir allá arriba. Siempre, siempre. Sí. mi pirata cordobés